Ustedes lo conocen, periodista, presentador, escritor de la televisión argentina. Actualmente, bueno, tenemos ya su último libro que es Isabel, lo que vio, lo que sabe y lo que oculta. Facundo, buen día, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Aben desde San Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por el llamado. Gracias. Facundo, bueno, estuve ojeando el libro, felicitaciones por el libro, pero hay una parte que realmente me impresionó, me llegó, y es que, bueno, al no saber tanto, tanto, tanto de Isabel Martínez de Perón, bueno, uno la ve medianamente, físicamente entera, tiene 93 años, y la pregunta es, bueno, vos estuviste investigando, pero ¿cómo es la vida de ella hoy? ¿Se sabe algo? Cuando ya estaba promediando el final de esta investigación, de este libro que lleva como título Isabel, viajé a Madrid y, bueno, hice lo que, bueno, lo que corresponde, que es hacerle una guardia, intentar conversar con ella, ver cómo eran sus días, y, bueno, ella vive a unos 40 kilómetros de Madrid, en una urbanización que se llama Villafranca del Castillo, es un lugar verdaderamente muy tranquilo, con muy poca gente por la calle, con algunos comercios muy pocos, y con una iglesia que termina siendo para mí un lugar importante y clave para, de alguna manera, vincularme con ella y poder completar gran parte de este rompecabezas, que está incompleto, que, digamos, que yo buscaba completar, que son los minutos iniciales del golpe cívico-militar, ese helicóptero, esa madrugada y esas negociaciones, cuando la democracia prácticamente se estaba muriendo, ¿no? Bueno, hay alguna, digamos, repetición de la historia de cómo cayó el gobierno de Isabel Perón, cómo pudo llegar a ser presidenta, inclusive, antes, ella, que mucha gente, dentro del peronismo, inclusive, hasta la tildad, ve que no era capaz de llevar adelante la presidencia, ¿no? Y, bueno, obviamente, las paradojas que le ha tocado vivir a la política argentina y que esas paradojas también los han hecho vivir a los argentinos, ¿no? ¿Hay alguna comparación con la política actual, con los hechos actuales que se han vivido desde hace años a esta parte? Es algo que por estas horas yo lo estoy pensando también. Bueno, también, Argentina no solamente muestra rasgos de ser un país cíclico, en donde todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, con distintas características, y parece que la crisis del 2001 es de ayer y es de hace más de 20 años, y, sin embargo, ahí estamos con los niveles de pobreza y de indigencia. Y, al mismo tiempo, la figura de ella nos pone frente a un interrogante, que es preguntarnos cómo a veces la Argentina se somete a instancias fortuitas, porque, en definitiva, lo que terminó sucediendo con ella es una instancia fortuita, y a veces uno, frente a determinadas contradicciones que ve y vacilaciones que ve y analiza del momento, se podría preguntar también si no estamos frente a una instancia fortuita en este momento, ¿no? Claro. ¿Y qué pudiste reconstruir de ese 1976, de esos momentos, sobre todo con la presencia de un personaje tan oscuro como López Rega, al lado de ella, ¿no? Del que se habló tanto en su momento y se sigue hablando todavía, ¿no? Bueno, a ver, la figura de López Rega está, digamos, está atravesada en la vida de Isabel, esto es prácticamente a esta altura una obviedad remarcarlo. Ella tenía dos estructuras que la sostenían, una era Perón y la otra era López Rega. Uno tendría que ponerse a pensar cómo fueron, no tanto los primeros meses del 76, donde la suerte ya estaba echada y la violencia ya estaba desatada por parte del Estado, sino cómo fue el segundo semestre del 75, un año tremendamente violento, con muchos atentados, con desapariciones, con mucha violencia en las calles, y con una Isabel que empieza a mostrar una tremenda debilidad, una debilidad en todo su esplendor, con la salida de López Rega. Recordemos que en agosto del 75 le inventan una suerte de salida, una suerte de salvoconducto a un López Rega que es echado de la Quinta de Olivos, ya acuciado por las causas judiciales, por los informes que ya había internos del desastre que había generado López Rega con la AAA, y ahí Isabel queda sin Perón, muerto en el 74, sin López Rega, y ahí esos tres meses finales del 75, bueno, ella entra en un nivel de debilidad absoluta, e incluso de debilidad personal, con una salud, incluso una salud mental bastante deteriorada, y ella, bueno, empieza ya a trastabillar, y eso es leído por los militares con los que ella había pactado la eliminación de las organizaciones revolucionarias, son los mismos militares que la empujan y se la llevan puesta, y ahí aparece otro, hablamos de Perón, hablamos de López Rega, aparece otro hombre que es clave y que está atravesado en la vida de Isabel, que es el almirante Macera. Macera, claro, lógicamente, sí, sí, sí. Facundo, felicitaciones una vez más, es un gran material, y muchas gracias por el contacto, te lo agradecemos. Un abrazo grande y gracias por el espacio y a disposición. Un abrazo a todos los alumnos. Gracias, gracias. Muchas gracias.